Bueno, ahora sí que he llevado el momento No quiero abrir aquí, no quiero abrir aquí Estaban y me matan Señores ¡Lo he conseguido! ¡Me cago en la hostia! ¡Ahí lo está! ¡Ahí lo está tío! ¡Nivel 200! ¡Vamos! ¡Madre mía! Ha costado, ¿eh? Una semana antes Una semana antes de que se acabara todo Pero bueno, estoy contento ¡Wow! Estoy un poco raro en esta posición, pero sí ¡Venga!